Él me había dicho que él había estado como con 30 mujeres y yo le pregunté, ¿y tú no usas condón? Porque su primer palo fue un tema llamado Sin Condón que vamos a discutir próximamente, letra por letra. Y nada, estábamos hablando y esto fue lo que Faraón Love Shady me respondió, chequense. ¿Cuántas veces ha usado condón? Yo no uso, yo me vengo dentro de su culito o en sus tetas. Me he venido en sus ojos, pero antes de eso siempre le he dicho, cierra los ojos que me vengo, le he dicho. Para no prevenir pues que esté ciega y todo eso. Normal, súper normal. Pero le dice, cierra los ojos, pan, y te le vienes en los ojos. Exacto. Ok, yo creo que eso encapsula exactamente quién puñeta es Faraón Love Shady. Un joven peruano que un día decidió emprender y seguir su sueño hacia el triunfo pleno y total en la industria musical y sin lugar a dudas lo encontró porque hizo... Él es un trapero, pero es el trapero más controversial y sexualmente explícito que ustedes van a escuchar en sus vidas. Y nada, vamos a lo que fucking vinimos. Ustedes no van a creer esta pendeja.